Este es un corte informativo al momento de Expreso 24-7 Iniciamos la semana con lo mejor de la información a través de las plataformas de Expreso 24-7 Debido a los múltiples daños materiales ocasionados en el inmueble como parte de la protesta feminista en Hermosillo Hoy se suspendieron las labores y actividades del Poder Judicial del Estado Desde temprana hora, elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron las instalaciones Mientras personal de limpieza retiró los carteres colocados por el colectivo de mujeres que se manifestó la noche de ayer Como Jesús Humberto y Elio Gustavo, de tres semanas de nacido y 23 años respectivamente Fueron identificadas las víctimas que perdieron la vida en el ataque armado de ayer por la noche en la colonia El Ranchito de Hermosillo Las investigaciones han establecido que al menos tres sujetos que viajaban en dos vehículos de modelo reciente Llegaron y atacaron a Elio Gustavo, quien perdió la vida en el lugar de los hechos Una de las balas perdidas impactó al recién nacido Jesús Humberto Quien se encontraba a bordo de otro vehículo con sus padres y falleció mientras recibía atención médica Tres personas resultaron lesionadas al registrarse la explosión de una vivienda en la colonia Jesús García En hechos ocurridos la madrugada de este lunes en la capital sonorense Vecinos de la calle Aburto reportaron algunos daños en sus viviendas debido a la explosión De la cual hasta el momento se desconoce la causa Para conocer estas y otras noticias los invitamos a que visiten el portal expreso.com.mx Esta fue la información generada en las últimas horas Expreso 24-7